Buena oportunidad de encontrarnos, quiero agradecerle que en este momento haya venido Patricio Poblete Zapata, a quien conocemos desde mucho tiempo, hemos tenido contacto cuando él estaba trabajando en la Corporación Nacional Forestal allá en Chile Chico, y bueno, hasta gobernador. Fue en Chile Chico, es un rogante en su oportunidad que lo conocí hoy día, quiero agradecerle en este instante que nos venga a ver, porque Patricio, aparte que es un trabajador de CONAF, que lo hemos visto en muchas oportunidades, lo hemos invitado porque sabemos que su mirada en esta oportunidad es ser también uno más de los concejales, de los seis concejales en Coyhaique, y está en elección. Patricio, muy buenas, casi buenas noches, pero ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, don Rocco, la verdad es que bien, muy contento de que me hayan invitado, y la verdad es que bastante agitada la última semana se viene, porque obviamente, como usted muy bien ha dicho, estoy con aspiraciones de llegar al municipio como consejero, y ojalá se dé, ojalá pueda contar con el apoyo de la gente. Usted vive en el sector rural, en el Perú, todos los días, Patricio, viaja desde ese sector, hoy día en la mañana hubo una temperatura bastante fuerte, y ayer, justamente, yo quería, porque usted conoce el tema, consultarle sobre cómo ve como concejal la situación que estamos viendo en Coyhaique, ayer cuando fuimos a CONAF, en esta visita donde estaba don Rodrigo Murita, director nacional, con quien tuvimos la oportunidad, y hoy día justamente vamos a mostrarlo en un ratito más, una entrevista que sostuvimos con él ayer, veíamos un Coyhaique prácticamente totalmente con mucha densidad de humo, ¿cómo ve ese tema usted? Nosotros tenemos realmente un problema serio en Coyhaique, que es la calidad del aire. Como dice usted muy bien, soy uno de los afortunados que yo vivo en el sector rural, yo vivo en la Cordonada, ¿cierto?, que como a 7 kilómetros de la carretera, y la verdad es que esos 31 kilómetros a mí me sirven para oxigenarme cuando salgo de la pega, y también para dejar un poco atrás hartos temas, pero la preocupación sigue, porque yo tengo hijos menores que están en la educación y traerlos todos los días a que estén bajo este manto de humo, obviamente es preocupante, y eso es para nosotros un tema fundamental. Y eso me impulsó a aceptar ir como concejal, porque yo creo que no basta solo con decirlo, yo creo que hay que hacerse parte del tema y buscar soluciones. Hoy día llevamos 10 años ya con este problema, y no le hemos pillado la vuelta, y la vuelta se puede hacer algo, yo creo, interesante, una propuesta. La propuesta nuestra es trabajar, lo estamos haciendo en el ámbito laboral, con leña seca, en el ámbito privado, como dirigente también vecinal, yo estoy presidente de un comité de adelanto, no va a amanecer, es justamente preocuparse de estos temas y otros más, porque tenemos ahí que me gustaría plantearlo más adelante. La verdad, hemos invitado a Patricio a venir a nuestros estudios para que llegue a sus hogares, porque es importante, y ustedes conozcan a nuestros candidatos, y vean también la posibilidad de que tengamos profesionales siguiendo y fiscalizando la situación que estamos viviendo, especialmente en nuestra ciudad. Díganos los temas, porque nuestro noticiero es más o menos cortito, así que aproveche al tiro, don Patricio, de tirar toda la carne de la parrilla. El tema contaminación es un tema que yo creo que es importante que nosotros tengamos el reglamento, que es el que tiene que generar la municipalidad, que es el PDA. El no sacar el PDA yo creo que fue un error, no quiero criticar, no me gusta eso, pero es un error porque hoy día los leñeros se exponen a un tema de que si traen leña verde, a una multa altísima que parte en los 600.000 pesos. El PDA amortigua esa falta, pero el tema no es la multa, es el tema del fondo. Leña seca es lo que necesita la ciudad y necesita otras alternativas que mucha gente nos dice, pero que son de más largo plazo. Lo más cercano que tenemos hoy día es la leña seca. La otra cosa que necesitamos, y que es sobre todo para la gente del campo, donde yo vivo, por lo tanto para mí el problema del campesino es el problema común. Nosotros no tenemos agua, por lo tanto estamos trabajando con la PR. El PDA habla ha encabezado junto a otros vecinos el tema de solucionar el problema a la coordonada del Peludo, Polux, Lago Castor, Lago Frío. Somos el proyecto más grande en este minuto de la región que estamos en la tercera etapa ya. A puerta de empezar, estamos en la formación del grupo APR, somos 500 personas las que se están favoreciendo con este problema que es un problema común. Y el tercer problema que cuando hablamos de igualdad siempre usamos harto esas palabras y todos los consejeros y todos los candidatos a lo mejor tenemos el mismo discurso. El tema es cómo lo hacemos, por qué no se ha hecho. Ese es el tema. Por qué no se ha hecho pueden haber muchas, muchas, muchas razones. Y una de las también que es importante y tan importante como la luz, el agua, la conectividad tanto terrestre como la conectividad que es la virtual, que sería el Internet. Nosotros estamos viendo la posibilidad de poder llegar a nuestros sectores con la fibra óptica porque nuestros niños se merecen obviamente la oportunidad de educarse y crecer al son como crece cualquier persona que está en el radio urbano. Por lo tanto, esos tres puntos yo creo que son fundamentales y además decir más es mentir porque son cuatro años de trabajo y no puede uno tener tantas, tantas cosas que desarrollar cuando tiene que elegir dos o tres puntos que sean fundamentales, que uno pueda dedicarle un 100% para poder ya lo adelante. Por eso yo creo que invitar a la gente, yo creo que confíen un poco en el trabajo que uno ha hecho. No es conocido en el mundo político porque uno es una persona común. Yo soy un trabajador común y silvestre que me estoy inspirando a esta patriada donde no tengo mucha experiencia en cómo se maneja, pero la mía es ver resultados, que salgan las cosas y que se hagan en sus tiempos. Hemos tenido la oportunidad entonces de conocer a Patricio Poblete Zapata, él actualmente es jefe provincial de la Corporación Nacional Forestal. Conoce muy bien el tema y justamente ayer cuando lo veía en su trabajo diario, en su trabajo social, en su dirección, en su liderazgo, lo invitamos para que usted lo conozca y con agrado lo hemos presentado. Él es candidato a concejal para estas elecciones del 15 y 16, son dos días. Recuerde que son cuatro votos que usted va a recibir, el de alcalde, el de concejales, el candidato a gobernador y a constituyente. Así que lo más importante es ir a votar, es cumplir con ese deber cívico, sabemos que es voluntario, pero aquí la voluntad hay que ponerla al servicio porque si queremos después opinar o criticar, no nos quedemos mirando por la ventana cómo sale lo otro a mojarse, si ese día está frío o con lluvia, lo importante es que cumplamos con ese deber. A ver, ¿por quién vote usted? Eso es una decisión suya y el voto es totalmente secreto. Nosotros solamente cumplimos como medio de presentar a nuestra gente.